A continuación se dará lectura de la resolución suprema número 384-2014-PCM con la que se acepta la renuncia de la señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi al cargo de Ministra de Estado en el Espacho de Salud. Y se le da las gracias por los importantes servicios prestados. Lectura de la resolución suprema número 384-2014-PCM Lima, 5 de noviembre de 2014. Vista la renuncia que al cargo de Ministra de Estado en el Espacho de Salud formula la señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministra de Estado en el Espacho de Salud formula la señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi dándose de las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanto Malatazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la resolución suprema número 385-2014-PCM con la que se nombra Ministro de Estado en el Espacho de Salud al señor Aníbal Velázquez Valdivia. Luego de la lectura de la resolución suprema, el señor Presidente de la República procederá a la toma del juramento de estilo. Resolución suprema número 385-2014-PCM. Lima, 5 de noviembre de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estándolo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Espacho de Salud al señor Aníbal Velázquez Valdivia. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Velázquez Valdivia, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premis y no que Él y la Patria os lo demanden. Un aplauso ha recibido, entonces, Aníbal Velázquez Valdivia, clamante Ministro de Salud. Él se ha desempeñado como Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Él es médico epidemiólogo con 20 años de experiencia en investigación en ciencias de salud, en el diseño e implementación en políticas de salud, así como en evaluación de proyectos y programas sociales y de salud nacional e internacional.